Fue más mi coraje que el amor que ya me dio No pensé en el daño que me hacía al partir Con una palabra bastaría, quédate Ya no estás conmigo, pero amigo sé que un día la tendré ¿Por qué sigues pensando que va a regresar? Tal vez ya no volverá, no seas cerco corazón, olvídala Perdóname, perdón, regresa ya Date cuenta que grande es mi soledad Perdóname, perdón, regresa ya Con el alma abierta espero que regreses Fue más mi coraje que el amor que ya me dio No pensé en el daño que me hacía al partir Con una palabra bastaría, quédate Ya no estás conmigo, pero amigo sé que un día la tendré ¿Por qué sigues pensando que va a regresar? Tal vez ya no volverá, no seas cerco corazón, olvídala Perdóname, perdón, regresa ya Date cuenta que grande es mi soledad Perdóname, perdón, regresa ya Con el alma abierta espero que regreses